Música Ya te puedes apoyar este... Apóyame, es video. Es video. Bienvenidos señores. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Charito, ¿cómo andas? Tranquilo. ¿Cómo andas? ¿Sí? ¿Tranquilo? Bienvenidos, bienvenidos. 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 ¡Ay, joder! Bienvenidos. 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 ¿Qué probabilidades hay que te rompes ese chiquito? Una, dos, tres, cinco. ¡No, no, no! ¡Tres! Una, dos, tres, cinco. ¡Ata! Una, dos, tres, cinco. ¡Ata! 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 Gracias. 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 ¡Arriba Guadalai! ¡Arriba Guadalai! ¡Arriba Guadalai!